Tenemos comunicación en línea, lo anticipamos recién en algunos de los títulos de nuestra web. También, por supuesto, es título principal en nuestro diario papel. Una joven denunció que fue abusada en una peluquería y por el momento se desconoce el paradero del presunto agresor. Vamos a conocer nosotros el testimonio en primera persona y, por supuesto, para preservar su identidad, la vamos a llamar la joven A, que nos atiende muy amablemente. Bienvenida a la radio y al canal del ECO. Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Cecilia y Andrea. Gracias por la entrevista. No, por favor. Queríamos conocer este hecho que, por supuesto, ya erradicada, una denuncia formal y tenemos entendido que son distintos los actores involucrados, desde ella. Nos habías anticipado pedido de captura, ¿no?, para esta persona. Sí, pedido de captura nacional e internacional y pedido de detención. Bien. ¿Querés contarnos qué fue lo que sucedió? Sí, 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 por supuesto. Bueno, yo el día 14 de agosto le escribo a Mauricio, le digo hola, Mau, por vía WhatsApp, siempre nos comunicamos por vía WhatsApp, le digo mirá, quiero retirarme las extensiones y hacerme color en el pelo. Bien, perdón, para aclarar. Mauricio, vos haces referencia al peluquero. Sí, sí, sí. Me dice, bueno, dice, sí, es por orden de llegada la atención, así que venite antes de las 4, así te atendemos primera. Voy 4 menos 10 para llegar temprano y a las 4 ya me estaban atendiendo. Me sacan las extensiones, me lavan el pelo, me colocan el color y me dicen, bueno, mirá, dice, no te vamos a poner, te voy a poner un matizador que te dura unos días, pero no te vamos a poder colocar color porque se te va a estropear el pelo. Pero no te hagas problema que como ya me pagaste todo el tratamiento, te venís la semana que viene y te lo hago gratis. Bien, a este, perdón, pero a este salón vos acudías habitualmente, hace unos años. Desde los 15 años. Bien, bien. ¿Por qué le pagaste anticipado? No, no, yo le pagué porque, o sea, le pagué los 5.000 pesos porque me retiró las extensiones y me hizo la decoloración, lo que no me hizo fue el color, la tintura. Bien, entonces allí quedó un trabajo pendiente. ¿Para cuándo te convocaron? Entonces me dice, bueno, escribime la semana que viene cuando se te lave el matizador y el pelo se te, veas que se te pone amarillo y te venís y lo hacemos. Entonces, el 14 de agosto, perdón, el 25 de agosto, le vuelvo a escribir vía WhatsApp y le pongo, hola Mau, ¿podría pasar a hacerme el color de pelo que quedamos pendiente? ¿Te debo algo? Le pongo porque, como que a mí no me gusta tampoco, viste, que te digan, ah, te lo hago gratis, por más que ya lo haya pagado, obviamente. Y me dice, no, no, no te cobro nada, te lo hago gratis por ser vos, me pone. Le digo, bueno, voy a las 4 y así llego por el modo. Le digo, me dice, no, no, venite a las 7. Bien. Y a mí ahí dije, qué raro, porque un color tarda dos horas, hace una hora y media en tomar, más el lavado, tardan dos horas y él cierra a las 8 la peluquería. Bien, o sea, aquí vas a estar, digamos, con el local cerrado, puertas adentro, porque el servicio, bueno, hay que ofrecerlo igualmente. Claro, claro, eso dije yo, bueno, no pasa nada, porque es conocido mío, no tenía desconfianza. Bueno, me presento a las 7 de la tarde, el día 25 de agosto en la peluquería, y había un hombre haciéndose reflejos con su hijo, esperándolo, el barbero y Mauricio. Bien, a los 10 minutos terminó con el trabajo del hombre, se retira el hombre y su hijo, y quedo yo, Mauricio y el barbero. Bien, otro empleado así en el local. Sí. En el día de la fecha no estaba la empleada, que es mujer de él, que también ya di testimonio de todo eso en fiscalía, en la DDI, etc. Y, bueno, como que daba vueltas, ¿viste? Me decía, me hablaba como muy, demasiado amable, me decía, mi amiga, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Bueno, pero ustedes eran amigos, decís. Éramos una relación de peluquero y cliente, pero nunca me había tratado como de, ay, ¿cómo estás? Como de una manera muy... O sea que vos ahí percibiste algo más amigable, un contexto más amigable que el que normalmente, un trato más amigable que el que normalmente te ofrecía. Claro, claro. Bueno, y yo estaba con el celular en todo momento, porque estaba aburrida esperando que me atiendan, y aproximadamente siete y media me dice, bueno, pasa la bacha. O sea, sacate la campera, dice, ponela en el perchero, porque te la vas a mojar y te la vas a marchar. Bueno, me la saco, me pongo en la bacha, y aproximadamente diez minutos después le pide al barbero que por favor cierre las persianas del local, y le dice, bueno, anda nomás, si querés, dice, total, ya no va a venir más nadie, yo ya termino en diez minutos con ella y ya cierro todo. Que veíamos que hasta ahí no habría nada normal, teniendo en cuenta que el horario comercial era hasta las 20 y que cierre las persianas para que no ingrese más gente, por ejemplo. Claro. Bien. Bueno, acto seguido me empieza a secar el pelo, cuando me termina de secar el pelo, se dirige a la puerta, viste que en las persianas esas hay como una puerta chiquita. Sí, que es para cerrar y poder salir. Sí. Claro. Bueno, la cierra con candado, y ahí me agarró un escalofrío estremecedor en el cuerpo, como que dije, no, acá algo pasa, acá algo trama, pero ya lo presentí, viste. ¿Por qué? ¿Por qué te dio esa impresión? Porque me secó el pelo y fue directo a cerrar con candado, y si se supone que yo me tengo que ir cuando me terminás de secar el pelo, ¿por qué me cerrás la puerta con candado? Y ahí, ¿cómo fue tu reacción? No, nada, yo no le dije nada, le digo, bueno, Mau, me voy a abrigar y me voy. Y él me dice, él estaba detrás del mostrador y me dice, no, me dice, me vas a chupar la pija, ¿no? Te hice el color. Y yo le digo, pero Mau, yo ya te pagué, le digo, yo ya te pagué. Perdón, por las dudas, mientras sigas avanzando en el testimonio, por ahí usar algún sinónimo porque estamos en un horario familiar para la tele y para la radio, pero bueno, fuiste explícita. ¿Se entendió lo que pidió? Te pidió sexo oral. Claro, eso, exacto. Y le digo, yo, bueno, nada, hace como un año más o menos no mantengo relaciones con nadie, estoy dudando en que si soy asexual. Entonces eso yo ya se lo había comentado a él y le digo, por favor, le digo, no sabes que no puedo estar con nadie, no me hagas esto. Y me dice, mira, hasta que no me practiques esto, de acá no te vas. Digamos que toda esa amenaza era de palabra, no te amenazó con ningún otro elemento. No, 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 no. Pero de una manera intimidante realmente. Sí. Y yo siempre, desde chica, a mí me hacía mucho bullying, bueno, muchos problemas y siempre fui sumisa, nunca fui de responder a las agresiones o plantar. Ahora, en ese momento, digo, no sé, hay tijeras, hay cepillos, no, no, atinaste a defenderte. No, 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 por eso ya te digo yo, en momentos así malos o que me ha pasado de violencia, que he sufrido o algo, jamás quedo dura, quedo, no, no, no sé actuar, no sé reaccionar a esos momentos. El cuerpo no me responde, no se me atinó a agarrar el teléfono, igualmente el teléfono estaba en el perchero con la campera, así que tampoco llegaba a agarrarlo. Así que lo que me salió es hablarle de una manera sumisa como para que él se compadeciera de alguna manera conmigo. Y no lo hizo, digamos. No, y me dice, bueno, si no me realizas esto, de acá no te vas. Entonces, apagó la luz del local, se bajó los pantalones, me agarró del pelo de una manera muy violenta, muy violenta y, bueno, pasó el acto, terminó lo que pasó y me dice, bueno, ahora sí, andate tranquila nomás. Y nada, salí llorando, desconsolada. ¿Y cuál fue el primer lugar donde fuiste luego de eso? No, me vine a mi casa, me encerré en mi pieza, yo sufro de mucha depresión, estoy en tratamiento hace muchos años por la depresión y no se lo pude contar a nadie, hasta me llegué a sentir culpable yo, de decir, bueno, no sé, capaz que, no sé, como que me sentía mal, me sentía culpable, sentía que... ¿Y cuándo pudiste verbalizar esto y decidirte, fuiste después a hablar con él, a pedirle explicaciones? Digo, teniendo el trato que tenían, fuiste directamente a la policía. ¿Cuál fue el paso? Yo hace aproximadamente una semana, yo tengo un mejor amigo, que es mi amigo del alma, es mi alma gemela, voy a la casa y en un momento de charla íntima de los dos le digo, mirá, yo te tengo que contar algo, me pasó esto, esto, lo otro y me dice, amiga, te violaron, anda allá a tu casa, contale a tu mamá y vayan a grabarlo. Y pudiste hacer eso, pudiste contarle a tu mamá y por lo que has... Yo para avanzar un poquito, porque el tiempo en tele es complicado, tu mamá pudo acercarse a él y lograr un testimonio a través de una grabación, ¿cómo fue eso? Sí, 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 lo grabó sin que él se dé cuenta y prácticamente, como es que se dice, declaró el acto, como que lo reconoció. De ahí fui a comisaría de la mujer, él cuando mi mamá le dice, bueno, yo de acá me voy a comisaría de la mujer, él le dijo, no señora, venga a las 8 cuando termino de trabajar y hablamos con A, como victimizándose, que por favor no le hagamos la denuncia. Sí, te hago una pregunta, ¿ese audio sirvió como medida probatoria? ¿Ustedes lo presentaron? Sí, todo, todo, hay capturas de pantalla, está el video donde yo le digo todo lo que él me hizo. Bien, estamos acotadas de tiempo, ¿estás con contención psicológica? ¿Cómo estás ahora? Sí, sí, estoy mal, pero bueno, acompañada de la gente que me apoya, por suerte, y bueno, luchando para que sea justicia, porque él está prófugo en este momento. Bien, ¿ustedes conocen por qué no se encuentra en la ciudad o en qué momento se fue? Él se fue el mismo día que mi mamá le hizo el video, no vio nunca más las peluquerías, no se lo encuentra en el domicilio, recibieron un llamado a la DDI que estaba en la arena, tampoco está ahí, y bueno, hoy recibí un testimonio que no lo puedo decir porque es como avivarlo, a que si está ahí lo vayan a buscar. Bien, y te consulto, ¿el escrache a su local comercial fue realizado por ustedes? ¿Tenés idea? No, no, me escribieron unas chicas que yo no conocía, que me dijeron, bueno, fue lo primero que nos salió a hacer, como una manera de apoyarte, sin saber que el local era alquilado, pensando que era propiedad de él, pero se disculparon las chicas igual. Ah, ¿vos estás al tanto o se te ha comunicado también por parte de los que llevan adelante la causa si hay otras denuncias similares? No me dijeron si hay denuncias, pero a raíz de que yo salí a hablar, tengo casi 7 testimonios de intentos de abuso o acoso. Bueno, gracias por tu testimonio y como siempre acá, bueno, damos el lugar a que todas las partes puedan hablar, en este caso el presunto abusador también tiene el aire y las puertas abiertas para dar su versión y su testimonio. Te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias. Gracias, muy amable. El testimonio de esta joven, la llamamos A, porque, bueno, ha denunciado penalmente a su peluquero con, bueno, con claros indicios, hay sobre abuso, ¿no?, la práctica de sexo oral en un horario en el que había cerrado allí el comercio. Bueno, ya se está investigando todo el hecho y, como bien nos decía, esta mañana la novedad era que, bueno, se había librado una orden de captura, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Así que veremos, bueno, cómo avanza la causa y, como bien decía Cecilia, a ver, no se lo nombró con apellido, se lo nombró por su nombre de pila, pero si esta persona, bueno, necesita o se ha enterado que también ha tenido testimonio aquí, ¿ah?, tiene el mismo espacio, por supuesto, para dar su declaración. Su testimonio, su versión de los hechos y después será la justicia quien determine, bueno, si es culpable o no en esta situación. Nosotros damos el aire para que cada uno cuente su situación.